No, no, no voy a hablarte de amor No, no, no voy a hablarte de amor Ne, oh yeah No, no, no voy a hablarte de amor Una cámara es nueva Si, por fin, al fin Así Amor Cigarris No te vas No te vas No quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar Te dejo la puerta abierta Pero no pude ver que todo iba mal